¡Vamos al momento estelar de esta noche! Nos vamos a encontrar con un artista que es parte de esta Quinta Vergara, que es parte de Viña, de Chile, de toda Iberoamérica, que vuelve con nuevas canciones, que vuelve con una fiesta para bailar y cantar, una fiesta de ritmo, de sonido, que se ve y se va de punta a punta, que esta noche nos vuelve a enamorar y nos vuelve a conquistar. Amigos, un puma que baila rumba y nos invita a cantar José Luis Rodríguez. Amigos, un puma que baila rumba y nos vuelve a conquistar. Más de un camino he recorrido, más de una playa acaricié, más de un paisaje mis ojos dieron, como gaviota volé y volé. He navegado los siete mares y en muchos puertos mi sueño anclé, pero el amor que yo ando buscando, solo en mi canto yo lo encontré. Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va. El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa más. Más de una calle he transitado, más de un engaño yo recibí, más de una lágrima he derramado, también a veces bailé y reí. He sido víctima de la luna y en muchas noches llegué hasta el fin, pero el amor que yo ando buscando, solo en mi canto yo lo encontré. Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va. El amor, como en cuantas más, se escapa de mi alma, se ve y se va. Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va. El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa más. Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va. El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa más. Se ve y se va. El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa más.